Uff, ya terminé de hacer mi tarea, es hora de jugar una partidita en Fortnite, en mi Nintendo Switch. Ah, que desgracia, yo quisiera que se pudiera jugar a 60 PS's. Hey, soy el primer video de Nintendo Switch. Eh, quien anda ahí, quien anda ahí, quien... No te preocupes, solo soy un abuso en tu cabeza, no te preocupes, no estás loco. Acá te voy a dar unas soluciones para que puedas jugar a la sesión de FPS en Fortnite. Así que, ¡como en Wins Finals! Bueno, lo primero que voy a hacer es tener ese efecto de voz, porque en realidad soy un espíritu que va persiguiendo al pobre Pepe. Él anda un poquito lopito, pensando que soy un amigo imaginario, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, lo que tienes que hacer es, ven el estudio de unión y te compras una Playstation 5, porque básicamente eso es lo que va a costar. Y si dices, ahhh, te voy a ir y menos tiempo, ya, que más da, wey. Pero bueno, si eres una persona normal, ahhh, me voy a ir, pero bueno. Tienes que hacer este otro método, que no saldrás perjudicado, al menos no mucho. Siempre tienes que tener un pequeño precio a pagar. Lo único que tienes que tener es tu dispositivo móvil con el que estás viendo este video. Agarras tu Nintendo Switch y la colocas encima de ese dispositivo móvil. Ahora, lo que tienes que hacer es decir, Francesco. Una vez, Francesco. Dos veces, y la última tiene que hacer con todo el... El FUA. SOY ATENTISCO. FELIZCIDADES, ahora vas a tener un espíritu que te va a perseguir todas las noches, pego. Ahora tienes 60 FPS en tu Nintendo Switch, eh. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Si estás feliz, deja tu like y tu comentario. Soy Eliledjequen88h, y nos vemos a la próxima. ¡Chao!